Sí, vamos a ver, les había dicho antes que hemos llegado a la estimación de que, recuerdo, para que no se les olvide a ustedes, el Banco de España acaba de decir que en el segundo trimestre del año hemos crecido al 0,4% en tasa trimestral y, por tanto, al 1,6% elevado a tasa anual. Bien, llega el tercer trimestre y ¿qué pasa? Pues he cogido, hay más cifras, pero solo he cogido aquellas, solo he cogido aquellas que hay cifras para los tres meses, es decir, para el mes de julio, de agosto y de septiembre. ¿Cuáles son estas? La primera, el consumo de electricidad. El consumo de electricidad, la segunda, la matriculación de automóviles y de vehículos de carga, que es un tema que le dejaré a nuestro compañero, el señor Sinde, que de eso sabe más que nadie, y la confianza del consumidor a la que se había referido al principio Juan Carlos Barba. Bien, señoras y señores, el consumo de electricidad, como es de sentido común, y lo saben, siempre lo digo, hasta los niños de primaria, está muy relacionado con la marcha global de la economía, está muy relacionada con el consumo de las familias y con la producción industrial. Bien, el primer trimestre de este año, en que según el Banco de España habíamos crecido en tasa anual al 2%, el consumo de electricidad bajó el 2,1%. En el segundo trimestre se acentuó al menos 2,5% y en el tercer trimestre al menos 4,5%. Fíjense ustedes que casi la caída del consumo de electricidad y por lo tanto de la demanda de las familias y de la demanda de la producción industrial casi se dobla respecto al otro trimestre. La matriculación de automóviles y vehículos de carga lo dejo que lo comente después el señor Sinte. Pero en la confianza del consumidor, que les ha explicado muy bien Juan Carlos Barba, que es un indicador muy, muy preciso y que además es un indicador adelantado de lo que va a ocurrir, como ha dicho antes, en el año 2007 se hundió como preludio a lo que iba a venir, es decir, pues el indicador de confianza del consumidor en el primer trimestre del año estaba en el menos 4,8, pasó a menos 4 en el segundo, pero en el tercero, que es el mes de agosto, el 5,8%. Pues muy bien, señoras y señores, con estas cifras más las que va a dar del sector de automoción, que el sector de automoción, señoras y señores, es el 10% del PIB, el 10% del PIB y el 9% del empleo y de empleos de calidad, en general. Bien, entonces, sí, con las cifras que les he dado aquí de estos principales elementos, indicadores de actividad y demanda, el crecimiento en tasa anual, según el Banco de España, fue del 2%, en el segundo trimestre del 1,6%, el desplome del tercer trimestre nos lleva a calcular una cifra en torno al 1%. Y le hago una pregunta aquí al señor gobernador del Banco de España. A ver, señor gobernador del Banco de España, ¿cómo tiene usted, o mejor dicho, de dónde narices ha sacado usted? A la vez, que esto ha sido en septiembre, es decir, hace tres semanas. El Banco de España ha dicho que vamos a crecer este año un 2%. Vamos a ver, señor Cos y demás hermanos mártires, ¿cómo coño vamos a crecer un 2% si usted mismo ha dicho que en el primer trimestre hemos crecido un 2%, en el segundo un 1,6% y en el tercero vamos a crecer un 1% y en el otro ya ni se sabe? Explíqueneslo, señor Cos, ¿por qué es que está usted haciendo lo mismo? Bueno, lo mismo no, porque al nivel de su compañero Miguel Ángel Fernández Zordóñez no llega nadie. Miguel Ángel Fernández Zordóñez en otro país hubiera sido procesado y estaría en la cárcel. Pero hombre, señor Cos, no nos tome por imbéciles. ¿Cómo puede decir usted que va a ser el 2%? Porque le da vergüenza, porque el gobierno dice que el 2,2%, pero a usted le tendría que dar vergüenza, porque al fin y al cabo los del gobierno lo dicen porque lo tienen que decir y aparte que son unos indocumentados. Pero usted tiene el mejor servicio de estudios de España y sabe que es mentira. Es decir, que usted, lo que dice el gobierno, por lo menos es un wishful thinking, pero lo que dice usted, usted está mintiendo, mintiendo de una manera sabiendo que miente. Porque, insisto, si hemos crecido el 2, el 1,6 y el 1, ¿de dónde narices saca usted que vamos a crecer? No nos sale la media. No nos sale la media.